estamos en tu programa conversando con fidel plata mi nombre es fidel plata soy médico ginecólogo sexólogo y cirujano estético hoy vamos a hablar acerca del bajo deseo bajo deseo o bajo libido sexual a mi consulta como ginecólogo me llegan muchas pero muchas mujeres sobre todo en este momento de esta gran pandemia por la que estamos pasando que muy pronto dios va a permitir que pasemos comentándome que tienen problemas de disminución del deseo sexual por eso hoy en tu programa conversando con fidel plata quiero que hablemos un poquito acerca del bajo deseo sexual esa situación que muchas veces afecta a la pareja muchas veces afecta a la mujer pero muchas veces la mujer se queda callada y no dice absolutamente nada hoy vamos a hablar de bajo deseo sexual y quiero mandarle un saludo a todas las personas que se están conectando y pedirte que compartas este vídeo daisiluz desde serete córdoba nos está viendo quiero que me escribas de dónde me estás viendo y si tienes alguna pregunta alguna inquietud podemos conversar en este tu programa conversando con fidel plata me han preguntado mucho acerca de el rejuel que es el colágeno más completo que existe en el mercado con una fórmula que preparamos para todos ustedes quiero decirle que en este momento se nos agotó y que en 15 días ya tendremos nuevamente rejuel para todos ustedes todas las personas necesitan tomar colágeno recuérdalo todas las mujeres necesitan que su cabello que sus uñas que su piel cada día esté mejor que sus articulaciones no estén doliendo para eso es el rejuel pero quiero decirte algo todavía más importante además del estilo de vida que te recomiendo te voy a recomendar también la nueva crema que vamos a sacar al mercado en 15 días la crema kp5 que esa crema tiene todos los componentes que tu piel necesita ácido yadurónico coenzima q dimae es decir es una crema muy completa igual que con el colágeno vas a sentirte muy bien en 15 días haremos el lanzamiento de la crema kp5 hoy queremos saludar a todas las personas que nos están viendo a melisa ojeda dice saludos de barranquilla y quiero que me digas de dónde me estás viendo que anotes ahí en qué lugar en qué parte te encuentres y que además compartas este vídeo para que muchas personas puedan conversar con nosotros estamos hablando acerca de bajo deseo sexual o baja libido sexual quiero decirte que la libido eso que llamamos libido que muchas personas no saben qué es es precisamente esa fase esa fase apetitiva es decir es la fase donde nosotros estamos apenas comenzando a estar con nuestra pareja a sentirnos bien y quiero recordarte que el sexo no está en los genitales únicamente está en nuestro cerebro y cuando hablamos de sexo estamos hablando que es algo bonito es algo que dios nos regaló que es algo que ayuda a fortalecer la relación de pareja que es algo que hace parte de tu intimidad que tú que me estás viendo tienes que apropiarte de esa intimidad e intimidad que además de eso tienes que aprender a disfrutarlo con respeto yesenia de la cruz le mando un saludo especial desde bogotá y a ruth mendoza también le mando un saludo muy especial cuando hablamos de eso sexual quiero decirte que dentro del ciclo sexual de una persona está el deseo la excitación y los orgasmos orgasmos son esas sensaciones deliciosas que obtienes una vez que estás con tu pareja y que estás muy excitada o muy excitado pero para que exista un orgasmo tiene que haber excitación y la excitación es eso que va sintiendo en tu cuerpo donde se liberan una serie de hormonas en el caso de la mujer se dispara los estrógenos en el caso del hombre la testosterona en el cerebro se liberan unos neurotransmisores que van a hacer que te sientas placentero sobre todo la dopamina puedes estar placentero placentera y te sientes realmente muy bien pero para que esto suceda tienes que tener activada la zona de deseo ruth mendoza le mando un saludo muy especial al igual que acá carvajal desde valledupar y cuando hablamos de esto quiero decirte que para que tu deseo sexual mejore tú tienes que con tu pareja tener armonía de pareja y hay cuatro pilares fundamentales en la armonía de pareja el amor la comunicación el respeto y el sexo quiero preguntarte a ti que me estás viendo en este momento cómo está la armonía de pareja quiero preguntarte si en este momento tu relación de pareja está bien o está mal analízalo muchas veces creemos que estamos bien y resulta que no estamos bien en este momento tenemos una situación con la pandemia donde no podemos realmente salir a divertirnos con nuestra pareja donde la rutina se apodera de nuestra relación y donde muchas veces las relaciones no andan bien estadísticamente se ha visto que después de las pandemias muchas personas se separan la idea es que eso no te pase a ti por eso hay que fortalecer tu relación de pareja le mando un saludo a jorge mario lópez desde villanueva guajira a blanca uribe le mando un saludo especial desde bucaramanga a yadira san lerma dice estoy interesada en comprar el colágeno yadira quiero decirte que en 15 días vamos nuevamente a tener resuel el colágeno más completo que existe en este momento en el mercado y además resuel tiene un plus tiene el arginina que es un aminoácido esencial que te ayuda a aumentar la libido sexual no sólo en mujeres sino en hombres así que te recomiendo resuel porque es un colágeno que hemos diseñado especialmente para ti y cumple con todas las normas tiene su registro en vima y además resuel tiene colágeno tipo 1 y tipo 2 tiene la arginina tiene vitamina c tiene vitamina a tiene complejo b tiene zinc tiene selenio es muy importante inclusive para la fertilidad ayuda a la ovulación y ayuda que el hombre también produzca más espermatozoides en 15 días nuevamente lo tendremos de venta fue todo un éxito hicimos una producción bastante grande pero la vendimos toda gracias a dios este año es el año de la revancha este año es el año nuestro es el año en que dios va a permitir que hagamos muchas cosas pero tú tienes que creértelo milena pacheco garcía le mando un saludo muy especial cuando hablamos de ciclo sexual estamos hablando de deseo de excitación y de orgasmos pero básicamente tenemos que tener claridad en una cosa actitud quiero preguntarte en este momento cómo está tu actitud porque es que el impulso sexual tiene mucho que ver con tu actitud que tú empieces a tener fantasías eróticas con tu pareja por eso en este momento quiero preguntarte a ti que me estás viendo cómo te diviertes con tu pareja cómo te diviertes cómo es tu relación con tu pareja no me digas que te sientas a ver televisión no cómo te diviertes con tu pareja en medio de esta pandemia porque en medio de la pandemia muchas personas están con ansiedad con angustia con depresión con mucho estrés no se sabe qué va a pasar que viene la vacuna que se demora que hay amigos y familiares que de pronto fallecen todo esto tiene a la pareja realmente un poco compungida y muchas veces vemos que lo que más se afecta es la parte sexual ruth le mando un saludo muy especial al igual que a todas las personas que en este momento nos están viendo y quiero pedirle que compartas el vídeo ahí donde dice me gusta que le ponga muchas veces corazoncitos a me gusta y que compartas la información a chan en huete pacheco desde barranquilla le mandamos un saludo muy especial y quiero decirte que la disminución de la libido sexual tiene unas causas que son realmente importantes la depresión el estrés la ansiedad la baja autoestima recuerda tú vales mucho es cuestión de valía y de merecer cuánto vales cuánto mereces por ser mujer definitivamente vales mucho pero a veces hay personas hay parejas que hacen que tu autoestima baje muchos hombres que conocen una mujer y si ni siquiera decirle estás linda empiezan a agredir su intimidad intentan besarte intentan manosearte intentan vulnerar esa dignidad que tiene una mujer recuerda la dignificación es lo más importante que puede hacer un hombre con una mujer por eso tú no puedes permitir que el hombre te maltrate cada vez que un hombre llegue a tu vida a maltratarte tienes que decir respétame recuerda que te acabo de decir que una relación de pareja hay cuatro pilares fundamentales el amor el respeto la comunicación y el sexo estamos hablando de las causas que pueden llevar llevar precisamente para que se disminuya la libido o el deseo sexual y estábamos hablando precisamente la de la depresión del estrés de la ansiedad de la baja autoestima los traumas esas parejas que tuviste que fueron malas que no fueron buenas parejas esos traumas que de pronto puedes tener de niña muchas mujeres han sido abusadas y de pronto no se les dio la terapia psicológica que necesitaban cuando una niña o un niño es abusado necesita toda la vida seguir en terapia psicológica cuando no disfrutas tu relación sexual claro si yo toco algo y eso me pasa corriente eso me incomoda yo no lo vuelva a tocar el sexo no tiene por qué doler al igual que el amor si el amor te está doliendo no está bien si el amor te causa problemas no está bien algo está pasando por eso tienes que en este momento hacer una evaluación cómo está tu relación de pareja precisamente hay que buscar las causas de pronto porque tengo bajo de su sexual será que tengo dolor al tener relaciones sexuales si hay dolor al tener relaciones sexuales puedes tener una infección y te invito que asistas al ginecólogo yo tengo consultas todos los días y me puedes escribir al 3 0 1 3 7 2 33 7 2 tenemos un paquete muy importante para todas las mujeres que nos están viendo una consulta que incluye una ecografía para ver el útero y los ovarios y además una videocolposcopia la videocolposcopia videocolposcopia es un procedimiento muy sencillo la videocolposcopia un procedimiento para ver la vulva la vagina y el cuello de la matriz es un procedimiento que no es costoso que es sencillo y que te ayuda para que tú puedas saber si tú estás bien recuerda que el cáncer de cervix es una enfermedad que mata a las mujeres si no es detectado a tiempo por eso es importante que te hagas una videocolposcopia y tenemos precisamente nuestra consulta ese paquete de consulta más ecografía más videocolposcopia le mando un saludo muy especial a rosalía ospino a mariela viera dice desde venezuela quiero que me escribas de dónde me estás viendo y además que compartas este vídeo ahí donde dice compartir dale compartir y ahí donde están los corazoncitos de me gusta pongas muchas veces me gusta algunas personas que de pronto sufren de hipertensión de diabetes de la tiroides y que pueden estar descompensadas en su tratamiento también pueden tener problemas debajo de eso sexual es decir hay que buscar la causa ese estrés esa ansiedad esa angustia algo no funciona bien tienes problemas con tu pareja en una relación de pareja hay dos enemigos dos enemigos que son importantes uno es la rutina y el otro es el resentimiento rutina rutina es cuando todos los días es igual y resentimiento cuando tu pareja hace algo que te disgusta y lo tienes allí y eso te va dañando tu relación de pareja quiero en este momento que pienses cómo están esos dos enemigos contigo resentimiento y además la rutina porque si eso lo tienes en tu vida tienes que sentarte a hablar con tu pareja belinda hernández le mando un saludo desde barranquilla y hace le y gidio pinta desde palmira hoy estamos hablando debajo de su sexual mi nombre es fidel plata soy médico ginecólogo sexólogo y cirujano estético y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como fidel plata ginecólogo hoy estamos en tu programa conversando con fidel plata que lo hacemos todas las semanas y que contestamos todas tus inquietudes hay que tener en cuenta cómo te diviertes en pareja cómo está tu relación de pareja dios nos regaló esta vida para disfrutarla para cuidarla para protegerla y si tenemos una pareja tenemos que disfrutar ahora si no tenemos pareja tenemos que pensar cómo está nuestra parte sexual porque si yo no tengo pareja mi parte sexual debe estar funcionando bien ahora si yo tengo pareja y mi parte sexual funciona bien conmigo pero no con mi pareja la cosa no está bien te lo explico un poco mejor si estando sola tienes fantasías eróticas si estando sola tiene deseo sexual si estando sola eres capaz de tocar tus genitales de masturbarte y disfrutar estás bien pero si cuando estás con tu pareja eso no sucede no estás bien hay situaciones que entonces están funcionando mal y ahí es donde tenemos que actuar y decir qué es lo que realmente está pasando en este momento las alteraciones de tipo psicológico son importantes a la hora de hablar de relación de pareja a la hora de hablar de libido sexual por eso es importante que si tienes una situación de tipo psicológico acudas al especialista acudas al psicólogo para que pueda evaluar dónde está el problema realmente qué está sucediendo el doctor josé manuel gonzález psicólogo sexólogo en su libro de disfrutando el matrimonio habla de cuatro jinetes del apocalipsis cuatro jinetes del apocalipsis que afectan tu relación de pareja cuatro jinetes del apocalipsis que están dañando tu relación de pareja quiero decirte a ti que me está siendo maltratada por tu pareja y no te das cuenta que de pronto tu relación anda mal y tú no te has dado cuenta y de pronto es porque esos cuatro jinetes del apocalipsis te están afectando el primero la crítica es esa pareja que se burla de ti que te ridiculiza esa pareja cuando tú haces algo te mira con una sonrisa burlona es decir lo que tú haces es motivo de burla esa pareja que todo lo que tú haces lo critica y que sólo lo que él hace es lo que sirve pero que tú no esa pareja que convierte la relación en crítica no está funcionando bien ese es el primer jinete del apocalipsis la crítica te hago una pregunta tu pareja todo lo que tú haces lo desestima y te critica quiero que lo pienses el segundo jinete del apocalipsis es el desprecio muchas veces esa pareja desprecia todas las actuaciones de tu vida te desprecia a ti no te da el valor que tú te mereces recuerda que estábamos hablando valía y merecer cuánto vale cuánto mereces con el solo hecho de ser ser humano de ser mujer de ser una dama de ser la esposa de ser una persona en este mundo merece respeto merece dignificación es lo más importante si tú estás sosteniendo de tu pareja simplemente desprecio es porque no está bien la relación de pareja el tercer jinete del apocalipsis es la actitud defensiva esa actitud defensiva cuando tu pareja tú no le puedes hablar porque lo que hace es que te contesta con un insulto con un grito y el cuarto jinete del apocalipsis es la ignorancia esa persona que está contigo pero que todo lo que tú haces lo ignora es decir tú no significa nada para esa persona o cuatro jinetes del apocalipsis quiero pedirte que compartas este vídeo hay donde dice compartir darle compartir para que muchas personas puedan ver este vídeo cuatro jinetes del apocalipsis que pueden estar afectando tu relación de pareja y que de pronto esa es la causa de tu baja deseo sexual de no tener ganas de tener relación con tu pareja crítica desprecio actitud defensiva y el ignorante bueno pero llegamos al momento del diagnóstico quiero que tú pienses cómo está tu relación de pareja en este momento si tu relación de pareja tú consideras que está bien te sientes feliz eres feliz con tu pareja como disfruta con tu pareja si está bien pues gloria a dios hay que reforzarla hay que fortalecerla así como un árbol se riega hay que regar y la forma es disfrutando con tu pareja diseñando qué estrategias puedes hacer para cada día disfrutar estamos en este mundo y algo que ha mostrado la pandemia es que la vida es hoy que debemos darle gracias a dios hoy por estar aquí vivo y que debemos ser felices con todo lo que dios nos ha dado con nuestra familia con nuestra pareja con nuestros hermanos con nuestros hijos con nuestros padres con todos nuestros amigos con todas las personas que queremos es importante entonces entender que tenemos que disfrutar y si tenemos una relación de pareja debemos disfrutar pero si tú en este momento sabes que hay una situación y que esa situación está dañando la relación de pareja y que no te sientes bien en tu relación de pareja tienes que buscar ayuda tienes que buscar un psicólogo sexólogo hablábamos ahorita del doctor josé manuel gonzález que lo pueden encontrar en todas las redes sociales es decir busca ayuda conversa con tu mamá conversa con un hermano conversa con alguna persona lo que te está sucediendo muchas veces el que tú te tragues todo es malo el que tú te calles todo es malo el que tú no digas nada es malo porque si tú te paras al lado de alguien y esa persona te pisa el dedo del pie le tienes que decir me estás pisando el dedo del pie y me está doliendo tu pareja no tiene por qué maltratarte así que tienes que tener cuidado con eso segundo tienes que identificar si la situación del bajo de su sexual lo estás teniendo tú sola o cuando estás con tu pareja de pronto tú sola te sientes bien en tu parte sexual en tu parte íntima pero cuando estás con tu pareja aparece el resentimiento aparecen los traumas que tienes y no va funcionando bien la cosa así que es importante que tú lo entiendas le mando un saludo a celi higinio pinta le mando un saludo especial al doctor patrocinio olivares abogado importante le mando un saludo al doctor julio guzmán abogado le mando un saludo a todas las personas que en este momento están viéndonos quiero decirte que estamos en un momento importante un momento donde debemos estar muy pendientes cómo está nuestra parte emocional cómo está nuestra parte física cómo nos sentimos con nuestra relación de pareja cada día tenemos que mejorar estilo de vida saludable es cómo estoy en mi parte emocional física y hormonal cómo estoy comiendo estoy durmiendo bien estoy tratando de manejar mis niveles de estrés estoy descansando adecuadamente estoy pendiente de mi salud estoy pendiente de todo lo que realmente me causa placer beneficio algo importante que quiero dejarte ya vamos a terminar en nuestro programa por el día de hoy es cambia los pensamientos negativos por pensamientos positivos quiero invitarte a que sigas arroba doctora que a la plata la doctora que a la plata médica estética tiene una página en instagram donde puedes seguirla y ahí tener unos tips de salud para que cada día fortalezca no sólo tu belleza exterior sino además interior y además para que fortalezca tu relación de pareja arroba que a la plata te invito a que la sigas en su canal de medicina estética en 15 días tenemos nuevamente resuel colágeno el colágeno más completo y más importante que existe en el mercado con l-arginina para aumentar tu libido sexual puedes escribirnos para que puedas empezar a hacer tus pedidos y apartar apenas llegue poder mandartelo sin costo de envío al 313 500 72 95 y además de resuelo colágeno tenemos nuevamente otro producto especialmente diseñado para ti que es la crema kp 5 una crema que te va a rejuvenecer que te va a embellecer una crema que junto con el rejuvel van a hacer que tu vida mejore y que tu relación de pareja también mejore para terminar quiero decirte que me puedes buscar en todas mis redes sociales como fidel plata ginecólogo y si necesitas una cita de ginecología puedes escribirme escribirme al 301 372 33 72 este es el año del cambio este es el año de darle gracias a dios pero es el año de fortalecerte como persona no sólo en el plano personal académico social sino en tu relación de pareja como siempre he dicho tu sexualidad te pertenece tú decides